Muy bien, nosotros vamos a finalizar este espacio de noticias, pero vamos con el panorama internacional. ¿Qué pasa con la situación de Luis Ignacio Lula da Silva? Y los análisis a propósito de este tema, y es que el segundo grupo de la Corte Suprema de Brasil ha decidido que el expresidente Luis Ignacio Lula deberá permanecer detenido hasta que evalúen la denuncia contra el ex juez y actual ministro de justicia Sergio Moro en agosto próximo. La defensa de Lula ha acusado a Sergio Moro de haber actuado de manera parcial para perjudicar al líder de la izquierda. Esto en medio de las denuncias contra Moro. El presidente Jir Bolsonaro enfrenta, recordemos, un nuevo problema, porque también se detuvo en España uno de los militares de su comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína. Se complica la situación en Brasil, pero eso hace que se busquen mecanismos para no llevar adelante esta solicitud de Luis Ignacio Lula da Silva de que se pueda analizar su salida del penal. Juristas, de hecho, reiteran que se trata de un preso político sobre el tema.